¿Saben como que yo entro la pita? Adiós, adiós, adiós Adiós, que entra Contiene una pita de amor Dice así ¿En lo que? Dime a ver Ey Y así que ven, ven, ven para encima de mi Digo ven para que te sienta lo que es morir Así que ven, ven, ven para encima de mi Digo ven para que te sienta lo que es morir Así que ven, ven, ven para encima de mi Digo ven para que te sienta lo que es morir Así que ven, ven, ven para encima de mi Digo ven para que te sienta lo que es morir Vengo con mi rima, tú me subestimas Me dices que no puedo llegar a la cima Vengo con mi rima, tú me subestimas Me dices que no puedo llegar a la cima Mírame aquí, dándole a carajo Detrás que mírales que están dándole a parar Mi respeto gana, fuerza de palabra Mejor a ver ya practicar Para que algún día tú me puedas llegar, mejor a verte a practicar Para que algún día tú me puedas llegar, porque últimamente no estás dando de qué hablar Así que ven, ven, ven para encima de mí, digo ven para que tú sientas lo que es morir Así que ven, ven, ven para encima de mí, digo ven para que tú sientas lo que es morir Así que ven, ven, ven para encima de mí, digo ven para que tú sientas lo que es morir Así que ven, ven, ven para encima de mí, digo ven para que tú sientas lo que es morir Venlo con mi rima, tú me subestimas, me dices que no puedo llegar a la cima Vengo con mi rima, tú me subestimas, me dicen que no puedo llegar a la cima Mírame aquí, dando la cara, con letras criminales que están dándolas para Mírame aquí, dando la cara, con letras criminales que están dándolas para Mírame aquí, dando la cara, con letras criminales que están dándolas para Mírame aquí, dando la cara, con letras criminales que están Así que ven, ven, ven para encima de mí, digo ven para que tú sientas lo que es morir Así que ven, ven, ven para encima de mí, digo ven para que tú sientas lo que es morir Digo ven, 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 para que tu sientas lo que morí, morí, que loco, sabe como controllo de una vez, rompí y tapita de mi voz, que loco, yo soy en mi la parra, que loco.